Música Bajo el lema Fe sin Fronteras, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la zona sur de Santiago realizó una actividad un tanto especial direccionada a los venezolanos de la región. Exaltar el nombre de Dios a través de cantos y el estudio de la Biblia y difundir la obra misionera del discipulado enfocado en nuestros hermanos venezolanos fueron los objetivos del encuentro. Lo que estamos tratando de buscar es que venezolano conquiste a venezolano para Cristo Jesús y hoy día tuvimos unas 220 personas, 230 amigos de esperanza que se llevaron un curso bíblico de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo y cuál es el sueño que tenemos, que cuando llegue Semana Santa muchos venezolanos vengan a las aguas, no del Caribe tal vez pero a las aguas de Cristo Jesús en las cuales van a nacer de nuevo victoriosos como son todos nuestros amigos venezolanos. Así que felices y contentos de que la Escuela Bíblica junto con el Ministerio Personal de la Misión Sur Metropolitana de Chile hayan podido llevar adelante esta actividad. Para los presentes la actividad fue como estar en un pedacito de su país y la recordaron con gran nostalgia. Sin embargo, el mensaje esencial que quedó marcado en su corazón fue que ni Venezuela ni Chile son su verdadero hogar porque lo más importante es la morada celestial. Todo lo que se habló aquí nos dio refrescamiento, nos dio ayuda y nos dio esperanza de que pronto van a venir cosas nuevas y puede ser que no regresemos a Venezuela porque puede que Cristo venga antes pero sabemos que el Señor nos va a unir a todos allá arriba y eso va a ser un pedacito de Venezuela así como fue aquí hoy. Por otra parte, durante el evento se dio a conocer el testimonio de Alberto Peñalosa un miembro sordo perteneciente a la Iglesia Adventista Central de Santiago el cual por años asistió a los cultos sin comprender el mensaje que era predicado porque no había quien le tradujera en su lengua. Alberto oró por siete años pidiendo a una persona que conociera la lengua de señas chilena y el Señor respondió su anhelo enviando a Yumi Senao, venezolana, que estudió este lenguaje y es la responsable del Ministerio Adventista de Sordos en el país. Como ministerio fue un gran desafío podernos conformar como tal porque al inicio éramos algo demasiado nuevo dice la Biblia, cómo van a oír si no hay quien les predique y los sordos cómo van a oír si no hay quien les mueva las manos y les predique. Dios respondió una oración personal una oración de unos sordos que asistían también a mi iglesia y finalmente nos orientó hacia donde teníamos que ir y nos enseñó cuál era el camino donde nos quería trabajando. La confirmación oficial de este ministerio se hizo efectiva en junio de este año juntamente con un curso de lengua de señas chilenas para capacitar a nuevos intérpretes. A la fecha ya son casi 50 personas que estudian la lengua de señas y tienen ganas de seguir avanzando para ser los representantes de este ministerio en sus iglesias. Al finalizar el encuentro cerca de 40 personas pasaron adelante voluntariamente manifestando el interés de estudiar las escrituras y el departamento de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo Chile les regaló la guía de estudios Enseñanzas de Jesús. Tengo aproximadamente cuatro meses y medio estudiando la Biblia y haciendo el estudio de la Biblia habla. El evento de hoy me pareció excelente porque pude compartir con muchos amigos venezolanos que no me imaginé que vendrían tanto a una iglesia adventista pero lo importante es que estamos aquí y estamos para aprender del Señor. Así es, de esta forma la iglesia adventista seguirá promoviendo eventos como este fomentando la amistad y difundiendo el mensaje que Jesús nos dejó en su palabra. El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. Levítico 19.34 Por otra parte, si quieres conocer más sobre el Ministerio Adventista de Sordos busca en las redes sociales que aparece en pantalla. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. De esta y otras buenas noticias te enteras en Revista Nuevo Tiempo. Todos los viernes te esperamos en nuestra transmisión en vivo por Facebook en el horario correspondiente a tu país.